Petru y Claudia, juntos tratando de salir del atolladero en medio del violento escándalo de corrupción que se desató con la confesión de Sneij de Pinilla en Semana. De Petru es difícil creer que no sabía de semejante plan criminal para comprar votos para sacar adelante sus reformas en el Congreso. Son sus ministros, sus funcionarios, sus reformas. Claudia, ¿qué tal?, como integrantes de la Alianza Verde están involucrados en el escándalo, nada más y nada menos que Iván Námeh, presidente del Senado. Ahora la exalcaldesa dice que está secuestrada por su partido. ¿Por qué no renuncia? Claudia es responsable política por partida doble porque ya votó por Petru, lo ayudó a elegir. Claudia y Petru son lo mismo. Los políticos mañosos de siempre. La fiscalía debe llegar hasta lo más profundo de este escándalo y hasta las cabezas. Pase lo que pase. Sin pasividad.